¿Qué es la palabra del Señor? Es aquí entonces donde tenemos que concentrarnos queridos amigos, queridos hermanos, es decir, la fuerza y la gracia de Dios que viene hoy y que nos está diciendo en la medida en que nosotros conquistamos el reino de Dios, en la medida en que nosotros conquistamos, porque aquí se habla de la monarquía de David, que pide, que quiere edificar un templo. Tal vez queremos edificar muchas veces templos exteriores, como justamente David está queriendo hacer, hasta que después entonces Natán vuelve a soñar y le dice, no, tú no edificarás ningún templo, eso es superficial, las cosas externas dejamos, lo hará tu hijo después, posteriormente. Lo que quiero es que ahora edifiques ese templo perpetuo, es decir, esa conversión del corazón. Vamos a trabajar sobre eso. Además nosotros sabemos, ¿verdad? Que David cuando está aquí ya gozando de todo el triunfo, después de haber puesto paz, dicen sus fronteras, después de haber luchado, después de haber dado a Israel toda la tierra, hasta históricamente hablando, entonces es el momento de la paz, es el momento de disfrutar esa gracia de Dios y por eso entonces, ahora le está hablando, tu reino durará por siempre. Apeñan deñas anógenas, por eso es una cuestión analógica. Así como David fue capaz de conquistar el mundo, conquistar las tierras para Israel, hoy también el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que conquistar su propia vida, tienen que conquistar en el día a día todo lo que compete al esfuerzo, a la lucha y al empeño de parte de ustedes. Y en la medida en que nosotros imitamos a David, en la medida en que nosotros también nos esforzamos, podemos decir que nuestro reino durará también por siempre. No es mi reino, es el reino de Dios, es el reino del Señor que viene en medio de nosotros, pero que necesita de nosotros, porque somos nosotros quienes debemos traer a Dios al mundo. Dios debe manifestarse a través de nuestra bondad, a través de nuestra sencillez, a través de nuestra generosidad. Dios debe llegar al corazón de las personas a través de cada uno de nosotros. Pidamos que esto sea realidad, pidamos que el reino de Dios dure entre nosotros por siempre. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.